Ayer le llevé a mi novia cuando la fui a visitar Un rico bol de coco para ponerla a chupar Cuando se lo fui mostrando mi novia toda re loca Lo cogió con las dos manos y se lo metió a la boca Y mientras más lo probaba, más sabroso le sabía Apenas se saboreaba, lo agarraba y no la envía Le dijo que me sentara, que más cómodo estaría Y que porque ya pensaba, chupar de eso todo el día Y yo le dije a mi novia, mientras estaba chupando No vaya a meter el diente, que me lo sale dañando Chupando bombón de coco, seguía toda re loca Y al fin se quedó dormida, con el palo entre la boca Chupere, chupere mi amor Ahora con mi noviecita se jodió la situación Quiere vivir todo el día pegada de este bombón Pero la cosa más grave, porque mi suegra chupó Mi bomboncito de coco y antojada quedó Y mientras más lo probaba, más sabroso le sabía Apenas se saboreaba, lo agarraba y no la envía Le dijo que me sentara, que más cómodo estaría Y que porque ya pensaba, chupar de eso todo el día Y yo le dije a mi novia, mientras estaba chupando No vaya a meter el diente, que me lo sale dañando Chupando bombón de coco, seguía toda re loca Y al fin se quedó dormida, con el palo entre la boca Y yo le dije a mi novia, mientras estaba chupando No vaya a meter el diente, que me lo sale dañando Chupando bombón de coco, seguía toda re loca Y al fin se quedó dormida, con el palo entre la boca